Bueno amigos de Radio Temas, aquí les traigo algo muy lindo para que ustedes vean el panorama. Aquí estamos en Zacatepec, básicamente estamos en la antigua Guatemala y vamos a empezar un recorrido a San Cristóbal, el Alto, que son nueve vueltas. Buenas tardes, aquí en San Cristóbal, el Bajo, y allá en San Cristóbal, el Alto, nueve vueltas de acuerdo a las informaciones. Y miren ustedes el panorama pura montaña, la subidita es de piedra, lindo. Yo se los recomiendo a la gente que no conoce por aquí, que vengan a recorrer que es lindo de Guatemala. No tienen que ir a lugares como muy lejos. No, Guatemala salga usted al rinconcito de donde vive y por ahí métase a un extravío y va a ver qué belleza las que encuentra. Eso es lo bueno que en Guatemala todavía estamos rodeados de mucha, mucha naturaleza, por lo cual nos podemos gozar de ella todavía así sin ningún problema. Somos con mucha suerte y bendecidos porque tenemos una naturaleza muy linda. Y miren aquí, este es San Cristóbal, el Alto, y miren la carretera, pura piedra, una carretera muy sólida. Una carretera donde es muy difícil que se hagan baches, porque si aquí hubieran metido carreteras, ahí esto ya estuviera todo un hoyo y igual nunca les hubieran compuesto. Entonces la gente de aquí pensó, no, nosotros nos vamos a ir como debe ser, y 20 kilómetros, y subiditas, miren estas subiditas. Aquí no las tenemos que echar así, sino nos pueden pasar, una vez que traté de ir a, como se llama, miren qué linda, se mira ahí a mis pies. Pero desde arriba van a ver ustedes unas cosas preciosas. Una vez pasé de, traté de ir a, a Jóvite Grango, y la verdad que qué susto que me llevé porque, porque vamos a abrir las ventanas para que se oye el ruido de la naturaleza. Los carros y todo. Y porque la, la pendiente estaba muy, 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 muy cuesta arriba, y había que saberlo hacer. Aquí, aquí vamos tranquilos, muy tranquilos, muy bien, la vegetación, este, preciosa, preciosa. Me recuerda un poco cuando, cuando, no, tal vez aquí es más subidita, creo ya, no sé, como cuando uno sube a, al Cerro La Cruz. Miren, ahí vienen los, los camiones comerciales, y qué bueno que aquí hay una desplanada donde nos podemos, nos podemos, este, nos podemos a abrir, miren esa belleza. Es, es el Antiguo Guatemala, el Valle de Almolunga, no, no, yo creo que ese es el Valle de Panchoy, porque el Valle de Almolunga es, este, Ciudad Vieja, ese es el, el Valle de Panchoy, porque estamos a los pies, de la ciudad de las Eternas Rosas, que es, así le llaman al Antiguo Guatemala. Aquí, este, hoy, un carrito polvo, ya de buenos años, pero, muy bonito, muy bonito, muy, muy potente, este, aquí pasa una, una moto, gente que, aquí ya no usan caballos, aquí ya son las motos, y miren, un montón de zacate que lleva ahí para, para las bestias, para las vacas, las bailas, los perranos, chupipes, etc. Entonces, aquí, mejoramiento, calle Aldea San Cristóbal, el Alto, el Antiguo, es una aldea, y pertenece al Antiguo, así que el Antiguo Guatemala ese tiene su belleza, que tiene infinidad de aldeas, muy cerca, San Cristóbal, el Alto, San Cristóbal, el Bajo, este, San Felipe, y así, el Obispo, no me acuerdo cómo se llama esa calle, Esa aldea del Obispo, no sé qué es el Obispo, y aquí, bonito, bonito lugar, bonito, una calle más empinada que el Tenedor, pero muy bien mantenida, y, y gracias a Dios, gracias al Señor, Y hoy, hoy, hace un día precioso, maravilloso, aquí, como que fuéramos al cielo, mire, vamos, en cumbre arriba, eh, ahí tenemos las vistas de los volcanes, y, cuando lleguemos, primero vamos a llegar al pueblecito, al pueblo, recuerdo que es una entrada, va a ser, si es así, Y, al nomás está la entrada, está el monumento, es un monumento, parecería que es un monumento a la cruz, pero es santísimo, y es la entrada, es la que divide, el camino de entrada y de salida del pueblo, para ganar esta carretera, y ahí hay mucha historia, especialmente, en lo que concierne a la Semana Santa, ahí, hay, este, hay grandes curadores de, de imágenes, de imágenes de la Semana Santa, y a cosas, dolorosas, todo eso, y, a veces, ah, tuve la suerte de encontrarme a un maestro, eh, me va al ministero, trabajando en esas cosas, manteniendo imágenes, y me contó una de relatos, muy bonito, en la quietud del día, en la quietud de la tarde, ya para cambiar el hábito de siempre, caer al antiguo Guatemala, porque no empezar a conocer, sus, los besitos, sus aldeas, sus alrededores. Solo con venir aquí a la antigua, si me vengo por, para Ramos, entrando por los aposentos, paso para Ramos, y ya de ahí abajo, para, toda, a la par derecha, vengo los volcanes, y, y vengo en pura bajada, hasta llegar a Pastores, que por cierto, ya va a ser su feria, creo yo, Pastores, es el lugar donde, ya hacen, el mejor, el mejor trabajo de cuero, especialmente botas, y, entonces, ya, ya se llega a la antigua, pero, por lo regular, toda la gente siempre cae al parque, yo también lo hago, pero, ahora, ya, este, dije, lo mejor, voy a cambiar un poquito de panorama, y, y aquí estamos en este lugar, que según, los, los informaron a, al entrar, eran nueve vueltas, ahí hay alguna información que dice, dice, San Cristóbal del Alto, y aquí dice, Antojitos Chapines, en el restaurante, a 400 metros, Survenir, 700, artesanía, 700 metros, iglesia, 700, miradores, 125 metros, 900 metros, y a mil metros, me imagino que, está a mil metros, está mejor, hospedaje, ecológico, alojamiento, y, información, allá, ya la naturaleza se lo comió, este, miren que belleza, que belleza para allá, bienvenidos a San Cristóbal del Alto, muy bien, es una aldea de la antigua Guatemala, en el municipio de Zacatepec, ahorita vamos a entrar a su, San Cristóbal, magia, ahí vamos a entrar, al centro cívico, por decir algo, al Dantán, la antigua mágica, antigua mágica, al Dantán de, de San Cristóbal, y ahí vamos a estar como, a una altura media, pero vamos a seguir subiendo, porque uno no sigue hasta la montañita, donde, recuerdo, una vez mi hermana Carmen, con su discurso esposo, Oscar Guevara, me trajeron a, a deleitar comida rica en un restaurante, y enfrente, había un vivero de plantas, donde pasó mi hermana, a, este, a comprar plantas, así que miren que belleza es, ah, es una preciosidad, solo vamos a, solo vamos a llegar a, a la entrada del pueblo, que ya, ya lo estoy viendo, como le dije, al medio, va a haber un, un gran monumento a la nada, va a ser, porque la verdad que no se ni que es, una cruz, un palo, no se que tiene, que eres puro concreto, y esa es, por decir algo, el, la simbología del fuerte, como quien dice, aquí, estás metiéndote, a tierras de San Cristóbal, el alto, así que, es una forma, miren que bonito aquí, hay tuna, miren, y hay con frutos, y la altura está considerable, este, aquí vamos llegando, yo creo que es la última esplanada, para entrar al pueblo, o no sé si allá, allá, donde, decía, un restaurante, había donde entrar, no sé si ahí se entraba el pueblo, no sé, voy a, voy a preguntar si me dio a alguien, porque ahí, por el pueblo, era donde se pasaba, para ir a la montaña, y de plano, que me lleva a otra montaña, que no sería, nada, o sea, sería bien agradable, conocer, ¿por qué no conocer? porque, la naturaleza te depara, no, yo creo que sí, este es el pueblo, porque ahí, ahí veo yo, el movimiento de la gente, y ahí está, ahí está el monumento, creo yo, es, sí, es, es un, nada, eso no, le voy a preguntar a la señora, a ver qué me dice, buenas tardes, este es San Cristóbal del Alto, y, y para llegar a un, donde hay un restaurante, en una montañita, es el único, hay varios, fíjese que donde hay esos restaurantes, es en la entrada, sí, 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 pero, eh, yo vine en estos, aún donde hay, vivero de plantas, en frente, hasta arriba, solamente ahí, en frente de la iglesia, hay un vivero, ah, vaya, 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 muchas gracias, vaya, voy a ir a ver, bueno, gracias, la gente es bien atenta, y le suben, suben de rango a uno, le dice el caballero, un chiriz, un ruido, un isto, no, pero no, ya, 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 ya lleva uno, ahí está en la iglesia, ahí está la iglesia, y ahí está la cruz, yo lo, yo me la hacía más alta, el monumento a la cruz, una ruina, ese se, se supone que fue la primera iglesia que hicieron en San Cristóbal del Alto, se cayó con el terremoto, y entonces ya se hizo esto, y aquí está la cancha, ahí está la, ahí está el chat, ese es el chat, donde todas las señoras vienen a chatear, lavando, aprovechen y chatear, entonces vamos a ver hasta la gente, que creo, y aquí, aquí se lo vive gente muy, pues que supo escoger el, el terreno, uy, perrito, se salva, y aquí, hay gente aquí, hace buenas, buenas casas aquí, duraderas, se vende, duraderas, casas, que te describe la agricultura, todo el campo, pero ese campo es fregada, porque se va a una bola, y se pierde, y se sale a este barraco, la vegetación, se venden tortillas, y nos da hambre, las motos, que son los caballos de acero, mire que linda es esa, los pacientes, que son los caballos de acero, y la señora ya cultivando algo, su calla, su calla, podría ser el de, de su calla el músico, mire, mire, esto, estamos pasando por, casi es un puentecito, en el agujero, en el agujero, este, está en medio, en medio, eso lo pasa, la rodada de la llanta, si uno se mete, ahí se pone, se mete a problema, me imagino, pero como nos vamos despacio, aquí si va, nos vamos a tener que, rifar un poquito, despacito, mire que rico el día, porque imagínense, que hubiésemos venido, en un día, en donde, está lloviendo, uy, allá está cargadísimo, de Níspero, esta es una finca de Níspero, nunca había visto yo, tantos palos, juntos de Níspero, esto ya es, esto ya es este, ya es, ya es finca, ya es para negocio, todos los palos de Níspero, que hay aquí, a mi izquierda, y cargadísimos, o sea que aquí, en San Cristóbal, el Alto, es, uno de los lugares, donde, donde, prolifera bastante, Níspero, todos estos, todos estos lugares, de por aquí, de, del centro de Guatemala, es, si ustedes pueden ver, allá a mi derecha, allá arriba, cargado también, de Níspero, parece Níspero, parece Manzana Rosa, creo que es, es Manzana Rosa, creo yo que es, un Níspero, es Níspero, es Níspero, un Níspero, muy bonito, miren, cargadísimo, vamos a ver, dónde nos lleva, este caminito, y aquí, ya se terminó, la piedra, es puro, puro como sea, pura terracería, pero solo nos vamos a, adentrar un poquito más, para, para ver si, solo un poquitillo más, si, un poquitillo más, y nos vamos a, a regresar, hay un caminito, demasiado, demasiado angosto, creo que, también lo podemos, no podría pasar, y aquí, pero si puedo dar la vuelta, y despacio, tranquilo, para que la vuelta, porque hasta aquí, se nos puso el caminillo, un poco más difícil, me va a costar, dar la vuelta un poco, pero no importa, ya he pasado por estas, situaciones, anteriormente, y gracias a Dios, el asesor, ya, la mano que quiere, es un cubierto, y no, no me tengo, el lucho, ahí está, ahí está, y, 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 Gracias. 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 aquí vamos, solo la rodada, buenas tardes, buenas tardes, mire disculpe donde esta el mirador mas cerca, pues que le hayan dicho algo para guiarlo, uno que vio en el traje hacia 100 metros, otro decía como 500, el otro 1000 metros, ese es el restaurante que busco, donde se va va al restaurante, donde todas las tomas que se encuentran en youtube, en internet, eso esta donde esta la cruz, donde termina el ultimo gancho ah, antes de meterme al puerto, y para alla va, es que eso esta en la orilla, el portano, y el parqueo lo tienen a, digamos donde, después de terminar la subida y pasar la cruz entonces antes del tumulo, ahi al lado izquierdo, ahi tienen ellos el parqueo, ah muchisimas gracias, ya gracias ahi regresa a pies 200 metros, ah bueno ah se va a meter para ahi es de plano, es de plano ah, va a dar la vuelta en donde, de que lado vive, de este lado o de este lado tal vez de este lado ah no, el va para alla ah no, el va para alla bueno este vamos a pagar para alla, yo creo que ya todo esto lo pasamos y gracias gracias ah